¡Buenos amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenidos a todos les vengo a traer una super noticia amigos no sé si se acuerdan para los que vieron el vídeo de hoy y el vídeo anterior de que he subido los emoticones sí y se acuerdan que hace un mes yo había sacado los emoticones que lo podíamos equipar se acuerda bueno hoy roblox recién recién ha confirmado cómo equipar los emoticones y lo podemos equipar en los juegos sí así que les voy a mostrar tanto en pc yo lo estoy haciendo en el celular si tengo un un adaptador para computadora pero lo vamos a ver tanto en pc como en android sí así que vamos a empezar con pc para equipar los emoticones vamos a ir a la parte de avatar si vamos a votar y en avatar vamos a la parte de animaciones y emoticones y esto es nuevo y acá vamos a tener los emoticones antes de esto amigos para tener los emoticones tienen que ir a la parte de catálogos y si no se los compran amigos son gratis si no se los compran lo van a tener que comprar si van a catálogo si una vez en catálogo acá ya va a aparecer si acá van a aparecer solamente tienen que agarrar son gratis comprarlos y ya está una vez que los compran van de vuelta a avatar si una vez que los compras vamos en el paso anterior van animaciones emoticones y vamos clickeando de a uno si vamos clickeando lo ponemos en el 1 ya está este lo ponemos en el 2 ya está y este lo ponemos en el 3 y a medida que van saliendo más emoticones lo vamos colocando en las ranuras que siguen próximamente va a salir de rock que los subí hoy de la mañana sí entonces ahora vamos a ver cómo lo podemos equipar en android amigos así que voy a abrir la aplicación de android y vamos a ver cómo los colocamos y después entraremos a un juego y ya vemos cómo lo ponemos en los juegos amigos antes que nada amigos no olviden de darle suscribirse y activar la campanita comparten el vídeo los quieren mucho y vamos al android ok amigos acá ya estamos en android si acá estamos en android ok para equiparlos en android lo mismo vamos a ir a catálogo si primero los tienen que comprar vamos a catálogo esperamos a que cargue en catálogo si no los tienen lo tienen que comprar si vamos a catálogo y acá ya aparece si tanto estadio útil o salud antes lo poníamos barra de estadio en barra de tilt o salud es y como hacíamos con barra dance bueno una vez que ya lo tienen vamos atrás yo tengo también un adaptador para la computadora si vamos a avatar y en avatar a vamos acá donde está el reloj y vamos acá sí donde dice emoticones y aparece es más fácil acá aparecen las ranuritas este lo ponemos en el 1 este lo ponemos en el 2 y este lo vamos a ver si se entiende es muy fácil amigos ahora así que ahora vamos a ir a un juego y nos fijamos ahí como lo podemos tener sí así que vamos a entrar con que juego amigos ok amigos acá ya estamos en mi juego si estamos en mi juego acá no se nota tanto porque tengo el hd de administrador y esto así así que acá aparece el emoticón lo cliquean y ya automáticamente ya podemos equipar los emoticones esto va a pasar en todos los juegos un salud bajo un homie si también lo tenemos acá estamos y acá tenemos el otro amigos un solo con homie ahí tenemos amigos es bastante fácil amigos así que ya saben amigos espero que les haya gustado el vídeo amigos no olviden con like suscribirse activa la campanita los quiero mucho y un saludo para amigueros que recién se unió y para para acá vamos los quiero mucho amigos adiós